hola hola muchachos como están ahora bueno vamos a hacer un vídeo más aquí en canadá para que ustedes vean cómo son las carreteras aquí en canadá bueno esto se llama highways ok aquí vamos saliendo de vancouver ahorita los carriles tienen cuatro carriles desde la mano derecha no el de mano izquierda el último de la mano izquierda ahí pueden ver ustedes como los carros pasan más rápido y solamente pueden ir ahí más de dos personas en el carril de la mano derecha ahorita estamos aquí en burnaby saliendo de vancouver como les digo yo bueno ahorita la carretera tiene cuatro carriles pero ahorita saliendo de una provincia que se llama langley van a ser más chiquitos sólo se va a quedar en dos líneas dos líneas de este lado y dos líneas de la otra como ustedes pueden ver aquí en caso de emergencia no creo que salgan todos estos carros para afuera de la ciudad o algo que algo que pase bueno ahorita el tráfico es muy rápido pero ya van a ver ustedes que el tráfico se va a poner más despacio bueno ahora que es domingo no hay mucha gente manejando todo está en casa viendo tv o haciendo otras cosas nadie viene para vancouver ni sale para vancouver como pueden ver ustedes las carreteras son no están tan ocupadas para una ciudad tan grande como es vancouver este estas carreteras son muy pequeñas hay mucha población vean ahí está el sky train ahí al lado ese blanco bueno como le iba contando esta carretera son muy pequeñas para la población que hay en vancouver este no hay este mucho lugar porque ustedes vieran esto que este vídeo lo estoy haciendo un domingo ustedes vieran cómo se pone los días de semana cuando la gente empieza a trabajar se ponen bien y si muestro y para salir de la ciudad hay que esperar un montón de tiempo especialmente en este puente que vamos a pasar este puente que vamos a pasar lo acaban de ser grande pero en realidad el puente antes era sólo de dos carriles ahora tiene como cuatro creo yo cuatro ahí lo van a ver ustedes este es un nuevo puente que hicieron porque el que tenía antes era sólo de dos carriles de ida y dos carriles de vuelta yo todavía había mucho mucho tráfico ahí esto por eso hicieron este bueno después del angli como van a ver ustedes las carreteras sólo vamos a a ver de dos carriles y eso de dos carriles se la lleva todo hasta hope creo yo o hasta algunas veces hasta alberta porque la última vez que fui alberta sólo habían dos carriles a veces uno bueno aquí está lloviendo y para que ustedes vean bien vean bien las calles tengo que limpiar los parabrisas si no no se puede ver bien bueno aquí como les iba contando que vamos a llegar a este puente donde éste lo acaban de ser nuevo bueno ahí los dejo para que ustedes vean y después ahí seguimos hablando en un ratito bueno este es el puente que yo les estaba contando este sólo tenía dos carriles antes ahora tiene tres bueno aquí son tres pero ya va a aparecer dos más o uno más creo yo aquí había un gran tráfico porque toda la gente viene de sur y langley y todos esos lados para vancouver y tenía que agarrar este puente pero la gente a veces no lo agarraba porque como se pagaba pero ahora ya no se paga ahora ya es gratis está bien grande este puente si este son tres carriles aquí como le digo el de la derecha es donde sólo gente con dos personas pueden viajar eso es sólo de lunes a viernes sábado de domingo puede viajar cualquiera eso es no hay problema pero si la policía lo llega raro a uno ahí es problema aquí sólo se maneja a 100 kilómetros la hora nosotros vamos a 100 kilómetros la hora hay gente que va a 110 120 pero eso no es mi problema vamos a manejando a 100 kilómetros la hora que yo tengo como 27 años de estar aquí y nunca me han dado un ticket nunca me ha parado la policía ni nada sólo quiero mantener ese récord así bueno como ustedes vieron atrás las carreteras eran de cuatro o cinco carriles mire ahorita esto se convirtió en tres carriles de ida y vuelta pero aquí yo creo que se convierte más en este pasadizo que aquí creo que se convierte en más líneas porque todo toda esta calle es nueva esta la acaban de hacer son miren tiene uno dos tres cuatro ahorita entonces el tráfico va más rápido pero todavía las carreteras aquí en visit son bien pequeñas especialmente las highways son bien pequeñas no son actas para esta para esta población que hay aquí ahorita habían cinco carriles ahorita lo vamos a quedar sólo con 1,2,3,4 como pueden ver ustedes no, tres yo voy en el tercero aquí a camioneta negra va en el primero aquí el carro blanco va en el segundo y yo voy en el tercero eso ya van a ver que aquí se va a convertir en dos carriles muy pronto porque el que el carril que tiene dos pasajeros que el carril que acarrea dos pasajeros o más va a desaparecer sólo vamos a quedar en dos carriles nada más en este país es muy importante que pongamos nuestra señal para dónde vamos para la derecha o para la izquierda imagínense que una vez yo iba tarde a recoger los niños a la escuela pues andaba un carro de undercover de esos carros que no tienen marca y me paró iba tan rápido que ni me acuerdo haber puesto la luz siete veces por siete veces eran más de mil dólares en fin la policía me paró y me dijo que si yo no pusiera las luces era un fin de como más de mil y después ir a corte y todo si uno no lo quiere pelear pero ella me lo perdonó me perdonó todo eso y no me dieron ticket ahora yo para cruzar a la derecha o a la izquierda pongo mis luces porque se aprende y cuidadito no manejen con alcohol ni tomados aquí porque aquí si le quitan la licencia a uno y uno de verdad la necesita por estos trabajos tan de larga distancia que hay y en realidad es una necesidad tener su licencia en estos países tan grandes si fuera chiquitito pues hallando bus pero no aquí es bien grande ahora es un día feriado o mañana es el día feriado thanksgiving aquí en canada eso no sé por qué la gente anda tanto corriendo tan rápido aquí y no por eso tienen accidentes y después ahí andan llorando pero es que la es la velocidad que ellos andan es increíble se pasan ciento por ejemplo esa van ese carro verde que va ahí yo voy a 110 ese carro negro que va ahí va como a 120-130 imagínense ahí va mi niña está durmiendo tiene 14 años y el niño mío que va atrás solo jugando computadoras pasan ni saben lo que lo que hacemos ni lo que vamos a hacer ni a dónde vamos ni a dónde vamos a ir ok oh ahí está la policía ya les voy a enseñar la policía ahí está la policía tal vez pararon a alguien y le están dando un su tiquete si eso no tienen no son carros que no tienen nombre de policía siempre lo agarran a uno ya sea sin cipel velocidad o por andar usando el teléfono por andar usando teléfono aquí son 165 dólares no eso sí no sé cuánto es por el no por el cipel por el cincho son 165 dólares porque ya me dieron uno a mí como pasajero otro muchacho venía manejando y yo agarré el ticket de pasajero eso sí yo sé que son 165 pero aquí le ponen el ticket de andar ocupando el teléfono bien caros son bien caros los tickets y le quitan puntos a uno aquí hasta llega a perder su licencia son muchachos no usen el teléfono cuando manejen así como yo yo porque lo ando pegado en el retrovisor yo no lo ando usando no lo ando en la mano ni nada solo estoy grabando el vídeo y dejo que el vídeo se grabe solito pero de otra manera no lo uso la carretera ahorita se va a convertir en dos carriles sí porque el tercero se cierra el tercero se va a cerrar aquí se cierra el tercero exactamente aquí ya les voy a decir aquí se cerró el tercero estos dos carriles como pueden ver ustedes las calles se está llena está más llena ya porque ya se convirtieron en dos carriles esta calle en dos carriles la lleva uno hasta Chilo o pasando Chilo o Guajopo hasta todo el tiempo de aquí hasta Alberta yo no sé creo yo no me acuerdo muy bien pero bueno solo quiero enseñar cómo se hacen las calles chiquitas esta es una autopista esta calle ahorita se va a hacer grande creo yo tres cuatro carriles otra vez en Abuford y después se hace otra vez chiquita es por temporada que se hace chiquita y por temporada se hace grande pero aquí en dos carriles vamos a seguir por un buen rato bueno amigos solo les quería enseñar cómo son las calles aquí en Canadá esta es una autopista aquí en Canadá BC British Columbia miren para que vean ustedes a la derecha están en construcción ahí van a ser más calles creo yo están más carriles eso es lo que yo creo y eso es lo que más puede ser si están construyendo y si no me equivoco van a ser más calles porque necesitamos las calles más grandes aquí estamos en Langley 232 Street Langley aquí todavía estamos en dos carriles pero ya pronto vamos a llegar a tres o cuatro creo yo llegando a Abuford se hace más grande la autopista un poquito bueno aquí yo creo que ya se convierte en dos carriles otra vez así para que tengan una de su idea este y aquí ahorita se va a convertir en tres después de unos cuatro kilómetros después de Abuford que les voy a enseñar solo se queda en dos chachos ahí los dejamos espero que disfruten el video porque ya no tengo mucho tiempo de grabar ya tengo que irme a trabajar espero que les disfrute el video y ahí les vamos a seguir haciendo más videos para que ustedes vean la vida aquí en Canadá como es ok ahí se cuidan y ahí seguimos haciendo más videos para ustedes pasen buen día y que Dios les dé prosperidad ok adiós ahora y y